Estoy cansada, estoy harta Cálmate, tranquila ¿Cómo me pides que me calme? Tú tienes tu libertad, en cambio yo tengo que luchar por ella todos los días El problema es de los dos Y tenemos que buscar una salida Es que no hay salida Ayúdame Tú y yo sabemos cuál es la solución Vente a vivir conmigo Por favor, ¿a dónde? No sé, vámonos de Guayaquil, vámonos a vivir a Pedernales Tú sabes que eso no puede ser, mi papá es capaz de todo Te amo, carajo Yo también te amo Tantas promesas que se apagan hoy ¿Por qué me haces esto, mamá? ¡Súbete al carro, carajo! No, me voy a subir, ¿por qué no tienes que lo hago? ¿Tú qué vas a saber del amor? ¡Qué es harta! Que el amor se está muriendo, ¿no? Tantas parejas que se aman hoy Tus amores se reencuentran hoy Todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de descargar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería ¡Hágane muchachos! Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Dos momentos Que se extrañan hoy Tu dolor, tu rilla Tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo sé ¿Tú qué diablos haces aquí? ¿Por qué me haces esto, papá? Súbete al carro, carajo No me voy a subir ¿Por qué no entiendes que lo hago? ¿Tú qué vas a saber del amor? ¡Qué es harta! ¡Kesli! ¡Híjala! 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 Mi vida Mi amor, no Why, my amor, dime algo, por favor Mi amor, te amo. Mi amor. ¡No! Y yo esta noche Sinto amor.